El COVID-19 hizo que el entrenador de tenis de mesa, de Pérez Celedón, tuviera que realizar cambios drásticos en la preparación de los integrantes en esta disciplina en el Cantón. Debido al COVID-19, no hemos podido estar entrenando, ya que se sabe que no podemos estar con muchas personas. Debido a esto, el polideportivo lo han cerrado también, entonces no contamos con las instalaciones para poder realizarlo. Lo que estamos trabajando en estos tiempos es un poco lo que es el trabajo físico, donde yo le mando videos a los padres para que ellos se los enseñen a los chicos. El entrenador está atento a lo que diga la Federación de Tenis de Mesa para conocer qué va a suceder con el resto de la temporada. Aún no lo sabemos, porque la federación todavía no ha indicado que se va a proceder después de que pase eso. Igual no sabemos hasta dónde vamos a llegar, o sea, hasta dónde va, hasta cuándo va a parar esta situación que esperemos que sea pronto. Llegamos solo a un torneo nacional, un torneo nacional femenino, un torneo nacional de liga menor y un torneo nacional de mayor. Una ventaja que tienen en esta disciplina es cuando los jugadores tienen una mesa en las casas. Esto favorece la labor del técnico. También se están realizando trabajos específicos para los chicos que tienen mesas en la casa. Aquellos que cuentan con esta posibilidad, pues les estoy mandando como un plan de entrenamiento ahí, que lo puedan hacer con los hermanos, con primos, porque algunos viven muy cerca, para que estén activos y no se pierda el mismo juego que ya llevaba. Jason Martínez vive triple la situación, porque es entrenador y jugador de tenis de mesa, y además juega futbol sala.